Las túnicas anaranjadas o azafrán de los monjes budistas en el sudeste asiático apenas han variado su estética desde que Buda creó sendas órdenes de mujeres y hombres mendicantes hace 25 años. Los primeros monjes budistas confeccionaban sus túnicas o kasaya con retazos desechados de tela que encontraban en la calle para exhibir su austeridad. Así lo explica Tamananta, abadesa de Sontan Kapliani, el primer monasterio de monjas en Tailandia situado en la provincia de Nakhonpatkhon, colindante con Bangkok. La historia de las túnicas se remonta a tiempos de Buda. Los monjes y las monjas no tenían nada, entonces recolectaban retazos de tela de las calles, los lavaban, los cortaban en cuadros y los cosían para hacer una pieza grande. La kasaya budista, también llamada Trizibara, en alusión a las tres piezas que la componen, se ha mantenido casi sin variaciones en los países donde es mayoritaria la escuela Theravada, como Tailandia, Birmania o Camboya. Según las escrituras, Buda recibió su primera túnica al abandonar el palacio de su padre antes de iniciar la vida estética. Los colores y diseños de las túnicas varían según las corrientes budistas y los materiales utilizados para teñir las mismas.